Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Esta vez es un vídeo diferente Tengo ahí unos cuantos preparados Pero como necesitan edición y demás Pues bueno, me llevarán todavía un tiempo Así que mientras voy sacando esos vídeos Para no dejar el canal muerto Pues traigo un vídeo diferente Y es un vídeo reacción Y en este caso es un vídeo reacción A jugadas del LOL Abajo en la descripción os voy a dejar El enlace a este vídeo Y el enlace al canal Ya que el vídeo no es mío Y vamos a darle al me gusta Este canal lo sigo Y me encanta, hace recompilaciones De jugadas del LOL que están chulísimas Permitidme comprobar Si esto está grabando Vale, sí O sea, hace recompilaciones de jugadas del LOL Que están chulísimas, algunas son súper malas Y otras son que no sabe Si es un genio o ha tenido suerte O que ha pasado ahí Y algunos vídeos las que se cumplen los dos Uno es un genio Y el otro es que No sabes que Si es ciego o no O sea, bueno Vamos a ello Nada, es un vídeo Le doy al play Y pues reaccionando a lo que veo Un momento a ver qué pasa aquí Ahí va el tren de ver Le han parado en seco En cada uno tiene que haber una jugada chula Entonces no es simplemente Que se metió el tren de ver y murió Vale O sea, le acaba de matar el Nashor La jugada aquí es que le acaba de matar el Nashor O sea, le hace un súper mal Viene por aquí Y explota justo lo de Brand Le pega el Nashor Y el Nashor le mata Ay, me encanta ¿Dónde se ha quedado? ¿Lo habéis visto? Se ha quedado aquí parado En el mure Súper Súper guay Vale Este es el peor poleo Que he visto en mi vida Toda básicos ¿Se va a morir Nidalee? ¿Se va a morir Nidalee? Eh ¿Qué? ¿Lo ha subido al nivel 2? Hostias ¿Pero qué le pasa? ¿A que no tiene ni tanto jugula? ¿Qué os apostáis a que no tiene ni tanto jugula? Porque no ha utilizado el Smythe Eso es que no tiene ni tanto jugula Bueno, no tiene el Smythe directamente Que hay tanto jugula ni que leches Hostias 13 minutos para subir al nivel 2 Todo una heroína Vale Mucho caos en mid Muchas skis muy chulas Muy buen combo Wow No, no Muy buen combo Es un combo básico tampoco Pero muy buen Eh ¿Cómo se me da la venta el Rengar? ¡Qué cabronazo! Hostias Lo hacen los otros Se lleva la venta el Rengar ¡Qué cabronazo! Vale Vale Me gusta la música de este canal Ahí va el Kha'Zix Y se muere el Kha'Zix Tío, eso es súper bueno Eso se viene un poco más el volumen ahí Vale Vale, me acaba de irse de largo De lado Se va a morir el Atros Se va a morir el Atros Se va a morir el Atros Se va a morir la Vi Se van a morir los dos ¡Ay, es un Dios! Espera un segundito Quiero comprobar si esto va bien Vale, sí, ya sé Vale Ahí es mi ídolo Vale Tiene Andalba del Dragón Una ulti por ahí Ahí tiene la ulti Y le pilla bajo torre Oye, nada mal Solo que bueno Tenían de El Enter al parecer Así que Me encanta este juego en equipo Espera ahí ¿Sabe que va a saltar? Salta Por eso digo ¿Ese es un genio? O es que el otro es un manco O sea No hay término medio Bueno Y uno es un genio Y el otro es un manco Las dos cosas a la vez Van a darle la copia ¿Verdad? Le van a lanzar toda la copia No La buena copia de saco Por Dios El saco Ah, le estaba hiteando Hacia la seta ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Hostias Eso Es ilegal En siete estados Vaya caos De todo O sea Vaya caos De todo De verdad Y Y nadie la mira Y se va aquí Ahí Qué bueno Vale Están tirando todo Vale Tienen las de ganar Oh Ahí viene Sio 8000 de vida Iván El destructor De promos Pero ¿Qué es eso? Eso es el boss Final de un videojuego No me jeringues Ostras Ostras Bueno, espera Espera Que ahora le toca La revancha Al igual Ostras Que lo han matado Pero Ostras ¿Vale? ¿Vale? Vale La floresta De movimientos De los barriles ¿Vale? ¿Tiene botas? ¿O que tiene? Tiene botas Tendrá Pero tiene algo más Corre Corre mucho ¿Vale? Vale La ulti También Para meterla Ahí Slow Me han tomado Dragón Mientras tanto Vale O sea Un backdoor No me lo espero Esperan todo el arbusto Ah, vale Va a ser Backdoor De Trundle Vale, vale Sí, sí, sí Vale, ¿no? Ah, hostia Es que bueno No queremos Publicidad Bueno Una lucha Encarnizada Ahí Entre Nuestro Alistar Y el dragón O sea A veces todavía Que muere Nocturna Y que se lleva El dragón Y vamos Es un dios Morir Por llevarse El dragón Sí De hecho Es que bueno Vale Ahora no alistar Jugla Tenía Swipe Ostras Que bueno Matar siempre Jugla Por favor No hagáis Esas cosas Vale Ahí se va Nuestro Nuestra Pidecita Exploradora Ha explorado Ha visto Que ya no tiene Más compañeros Por ahí Y vuelve Vuelve Atravesando Todo Ay Que bueno Vale Vale ¿Dónde miro? Hay mucho caos aquí Ultis por doquier Vale Las cuadras que son tuyas Kindred Vamos a ver Kindred Uno Dos Tres Cuadra kill Ah no Hostias Van a quedar Van a quedar Uno contra el otro La pelea final Cuadra contra cuadra La pelea final A ver que pasa Pam pum Doble penta Es eso ¿No? Doble penta Doble penta Muy buena Esta es la típica Felea final De un anime Un Naruto Sasuke Ahí al final Naruto Un Naruto Sasuke Ahí Total ¿Cómo puedes morir Por los Bueno Tampoco sería El primero que veo Pero Pero vale Vale Se acaban de hacer El dragón Que conste Vale Está Yumi He dado la visión Están pegando al Yi El Yi debería de morir Debería de morir Por favor Vale No Bueno Bien Bien Buen trundel Falta uno Podéis Sí Hostia Es el equipo entero O sea A ver Digo Cuatro se han ido El otro Ni idea Pero De verdad Bueno Lo intenta Es ahí Vamos Pico y Pala Pico y Pala Se ha tirado El culo Ahí van otra vez Pico y Pala Pico y Pala Madre mía Hace invisible Hace invisible Tira la ulti Vale Tiene visión La han visto O bueno Podría Ahí también Tiene visión También tiene visión También tiene visión Sí La ha visto La ha visto Ahí batimos Ay que mal Y han ganado Y han remontado Madre mía Uy Esas cardenitas Vale Se las mueren Uy bien Bien El ser Muy buena La del ser Hostia Están Me ves Ahora Lo típico Cuando ves algo malo Y te das Una bufetada Así en la cara Pues eso Madre mía A ver A ver Fue mala suerte Pero Madre mía El buen Timo Camper El cabronazo Está aquí escondido No le ves hasta el final Qué cabrón Es de los míos Pero qué cabrón Ahí va el Rengar La venganza Qué cabrón Del Timo Me estimo Wes Joder Al menos dime Qué estimo Júmula Por favor No sé Para qué pones Es igual Si total Eh Estos cuadros Son muy típicas Alzas la habilidad El otro se va más Y sigue la habilidad Uy Le ha matado De hecho La insuficiente Bien Bien Bueno Chavales Sé que es un vídeo Diferente Es rar uno Espero que os haya gustado No sé Darle a me gusta Compartirlo Y esas cosas Y Ya nos veremos En otro vídeo Más Normal O más habitual Si queréis que haga Vídeo Reacciones O No, no, no Publicidad En mis vídeos No Si queréis que haga Vídeo Reacciones O pruebe cosas O haga otras cosas Me las ponéis Abajo en los comentarios Y yo estaré encantado De atender peticiones Eh Nada Con esto Yo vizcocho Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!